Lo que pasa con Amarana Negra, baby. Ajá, pero están pasando muchas cosas con ella a nivel profesional y a nivel personal. Bueno, que está en los 50 más bellos de People en Español. Y entonces colgó algo en su cuenta de Instagram diciendo que ahora, Orgullo Dominicano, pero que antes la rebotaban. Bueno, pero específicamente, óyeme, la primera publicación fue dirigida a un portal que parece que en su momento, no le brindó el apoyo, la rechazó de muy mala manera. Y se burlaban de ella, porque ella también declaró ese tipo de cosas, de que se burlaban de ella porque no era calentosa. La verdad es que me da mucha pena, óyeme, porque tú le notas mucho resentimiento con relación a cuando está hablando tú. Entonces yo lo que creo es que ese tipo de cosas hay que dejar atrás, mi amor, y enfocarte en lo que ella está viviendo ahora. Sí, pero realmente hay que ser justos. Fue mucho el bullying que le hicieron a Mara. Claro, claro. Realmente sí. Sí, pero está bien, Zoya, pero ya ella habló de eso. Lo que ella no puede seguir es estancada en eso. Y ya porque, por ejemplo, publicó un video, ya subió otro video, entonces tú no te vas a pasar todo el tiempo en video. Ah. Hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Ya le dirán que pare. Entonces ella tiene como que dejar eso un poco atrás. Por cierto, hablando de video y una serie de cosas, ¿viste lo de la canción de Fefita y El Mayor? No, cuéntame, baby. Ay, no. A mí sí no me gustó para nada, mi amor. ¿Qué pasó? Eso va a tener mucha reproducción, la canción que se llama Ven Meneate. Ven Meneate. Ven Meneate. Ven Meneate. Va a tener mucha reproducción. La verdad es que no está mal hecho, porque el video se ve muy bien cuidado en cuanto a fotografía e imágenes. Pero la verdad es que hay unas escenas como que está bien, que Fefita se mueva. No sé, me lo sentí que es como una falta de respeto, no solamente a ella como artista, sino al hecho de que ella sea mujer. No sé, no, 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 no. Porque está bien que ella esté en un género que no es, porque ella es cantando dembow. Ajá. Pero además tiene unas partes tan rastreadas, muy vulgares. No lo he visto. Oye, me está tan muy moreno. Dice que ese era el moreno de WhatsApp. Ay, pero por favor, soiga. Uy, no lo he visto. Entonces, míralo, míralo, porque la verdad es que yo, que de hecho, mi primera impresión, como que dije, pero ven acá, hay algo que no me cuadra. Lo volví a ver y no, y en una parte, por ejemplo, el mayor le pega la cara y hace un movimiento con los labios en la zona genital de Fefita. Ah, no, si es así, está pasando. No, 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 no puede ser posible. No puede ser posible, es lo que yo digo. Si tú le quitas ciertas escenas, la verdad es que el video no está mal, pero esas escenas que son las que más llaman la atención, entonces opacan totalmente el buen trabajo que quizás se pudo haber hecho en el video. Bueno, con esa intención. Y al final, mucha gente, lo que requiere este objetivo, mira, antes de finalizarme, antes de finalizar, Soya, la verdad que está muy interesante para todo el que quiera ir a disfrutar, mira, ayer la tienda del Centro León hizo un cóctel para presentar unas piezas artesanales exclusivas y artículos de colección y novedades. Y esto como por la temporada de las madres, que están muy chulas, muy chulas porque, oye, recuerda que el objetivo de ellos es darle mucha importancia a los artesanos, no solamente de Santiago, sino de toda la zona, y vender cosas que nos identifiquen a nosotros y que se utilice material y elementos de reciclaje. A propósito de eso que tú estás mencionando, baby, a propósito de lo nuestro, lo de Janine Azar, es mucho, es mucho lo de Janine Azar. Está mucho con demasiado. Vi en redes, creo que fue en Colorvisión que dijo que va a vestir a Beyoncé. Ah, pero muy bien. Sí, 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 sí. Leí en redes que había dicho en un programa de Colorvisión, creo que esta noche María Cela, que había dicho, no lo sé porque no lo vi. No, yo tampoco lo he enterado, porque si se lo hubiera enterado... Pero sí, 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 lo leí, lo leí, lo leí como que ella va a vestir a Beyoncé, para algún espectáculo. No, muy esperado, por eso no te lo puedo comentar, voy a buscar la información para confirmarla. Y si es así, es el gran momento de Janine Azar, definitivamente sí, porque está en el video este de... con la ropa de... Jennifer López tiene ropa de ella para su último video. Eh, sí, bueno, dice que son de la ropa de ella. ¿Toda? Sí. Ah, no sabía que... Y le cuesta claro que no, que es como una parte, porque yo creo que el mismo que ella utilizó en la presentación de los discos es el mismo que utiliza en una parte del video. Uh-huh, uh-huh. Bueno. Pero está muy bien. Bueno, pues felicidades a la maestra. Felicidades. Ya lo saben. Pues, muchas gracias, Tom Baby, tenga usted un muy buen fin de semana. Gracias. Que denos un reporte del tiempo antes de irnos. Eh, no, porque tú sabes, ¿cómo del tiempo? La lluvia, el estado... Aquí llovió bastante, óyeme, aquí llovió bastante ayer, pero en el día de hoy no, está bastante nublado. Pero vi ahí que Jan Sudiel publicó, óyeme, que van a haber muchas inundaciones y que va a llover como en la mayoría del territorio nacional. Sí, eso he visto también, baby. Ajá. Pues, muchas gracias. Pues, que hablamos, un beso. Un abrazo para usted. Bye, baby. Bye.